Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré De blue De pink o de blue Peliche De estar en azul Y volando, volando peliche Me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré 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 De blue De pink o de blue Peliche De estar en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré 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 En el cielo infinito En el cielo infinito